Lamentablemente este desolador panorama se extiende a todo el norte del país. Un bebé prematuro que fue evacuado esta vez desde Cajamarca hacia Chiclayo en un vuelo de la Fuerza Aérea del Perú, lamentablemente perdió la vida debido a su delicado estado. Cada segundo era vital. Miembros de las Fuerzas Armadas y especialistas de la salud volaron en este helicóptero durante dos horas para trasladar a un bebé que había nacido prematuramente en un caserío aislado por los huaicos en Cajamarca. Con el bebé en brazos, el doctor corre por la pista de aterrizaje y dos militares corrían a su lado cargando los balones de oxígeno para tratar de reanimar a la criatura. A pocos metros, una ambulancia los esperaba. Inmediatamente tendieron el bebé en la camilla. El tiempo se hacía eterno. Los médicos no se daban por vencidos. Dentro de la ambulancia hicieron de todo para que el corazón del bebé vuelva a latir. Lamentablemente, los esfuerzos fueron en vano. La criatura no resistió el viaje y falleció. Lamentablemente, la criatura ha fallecido. Bueno, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. Si quizás el helicóptero nuestro hubiese podido aterrizar, la autora podría haberlo intubado y traerlo en mejores condiciones. Pero el clima nos jugó en contra, lamentablemente. El bebé que había nacido prematuramente ya se encuentra en la morgue de Chiclayo. Y en las próximas horas, le estarían dando cristiana sepultura.